Por ahí vienen los indignitos por la cuesta del Pinicacho, con su carga de frijoles a venderle en la ciudad. Al llegar a los dolores se la ven de caño feria y regresan muy contentos a su choza del Maizai. Cuando van por el camino van pensando en sus mil pitas y en sus mudas coloradas que le dan para vivir. Sus mujeres los esperan allá por el matazano tienen puestos los frijoles para darles que almorzar. Incontentos y comidos se ponen a descansar, luego prenden un buen culo y regresan a fumar. Cuando ya acabe la noche todos pisan en dormirse para amanecer contentos y sus labores seguir. ¿Qué es esto? Gracias. 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 Gracias.